Joe Biden se ha despertado mirando a una recepción alentadora de su primer discurso sobre el Estado de la Unión, que según las encuestas rápidas, obtuvo la aprobación de más de dos tercios de los estadounidenses. Una buena noticia para un presidente cuyos índices de audiencia siguen a la baja. Biden en ocasiones recibió aplausos bipartidistas de pie en la Cámara de Representantes esa noche, especialmente durante sus comentarios sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las maniobras del presidente Putin. Pensó que podía dividirnos en casa, en esta Cámara, en esta nación. Pensó que también podía dividirnos en Europa, pero Putin estaba equivocado. Estamos listos, estamos unidos. Sin embargo, los progresistas demócratas han recibido con tibieza los elementos domésticos del discurso de Biden, en el que prometió financiar a la policía y evitó medidas más ambiciosas en temas clave como la inmigración. Y realmente necesitamos asegurarnos de que cuando hablamos de aceptar refugiados, lo decimos en serio, para todos, sin importar de dónde venga. Si otorgamos el TPS a los refugiados ucranianos, esta también es una oportunidad para finalmente crear un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios del TPS. Los republicanos, en temas distintos a Ucrania, resultaron muy críticos del discurso de Biden. El influyente senador Lindsey Graham dijo que el estado de la nación está en grave peligro, con la inflación aún alta, la frontera en crisis y la amenaza terrorista real como nunca. De hecho, el vocero del partido republicano precisó... Nos pareció que era un poco discurso de campaña y no discurso de un presidente en ejercicio que tiene que ya presentar soluciones, ya tiene un año de gestión y no es solo estar haciendo promesas, eso está bien durante la campaña, pero no durante la gestión. Mientras tanto, la Casa Blanca respondió a los abucheos y ataques de las legisladoras de extrema derecha, Marjorie Taylor Greeney y Lauren Boebert. La secretaria de prensa, Jen Psaki, comentó que sus gritos al presidente dicen mucho más sobre ellas que sobre la sustancia del discurso presidencial. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.